Una sola hoja de albahaca hace milagros en tu salud. Y aquí te decimos cómo debes usarla. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Todos la conocemos por su aroma y su sabor, pero lo que muchos desconocen son las diferentes propiedades medicinales de la albahaca. Esta es una planta aromática muy popular en la cocina y que suele utilizarse en la medicina alternativa para curar varias dolencias. La albahaca es una excelente opción natural para la salud de nuestro organismo. Entre las propiedades curativas de la albahaca se destaca la de favorecer la digestión. Particularmente se aplica como remedio natural ante casos de hinchazón por gases, extrañimiento y otros trastornos digestivos. Esta cualidad se combina con sus propiedades tiuréticas, lo cual en su conjunto permite utilizar esta planta para fines adelgazantes. La albahaca es rica en calcio. Es un remedio natural para prevenir problemas óseos. Una cucharada de 10 gramos de hoja de albahaca seca equivale a 100 gramos de calcio, es decir, el mismo contenido en este mineral que te brinda una taza de leche. Atención, existen distintas clases de albahaca, la comestible de hojas grandes y la no comestible, que suele utilizarse como escepticida, que posee hojas estrechas o pequeñas. ¿Cómo usar la albahaca para fines medicinales? Puedes hacer aceite de albahaca para uso culinario. Para ello, tritura las hojas de la albahaca. Colócalas en un recipiente y añade abundante cantidad de aceite. Cierra el frasco y guarda en el refrigerador. Té de albahaca para el dolor de cabeza y garganta. Preparar una infusión con esta hierba es muy sencillo. Solo has de agregar una cucharada de hojas de albahaca bien trituradas en una taza. Luego vierte agua hirviendo y deja enfriar por 5 minutos. Bebe despacio. Puedes hacer gárgaras con esta infusión para calmar el dolor de garganta. Remedio casero para combatir el dolor de oídos. Muele las hojas y extrae el jugo de ellas. Aplica algunas gotas de este líquido en el oído afectado y permanece en reposo por algunos minutos. Nutrición para el cabello. Agrega 100 gramos de hojas secas y triturada de esta hierba en un cuarto de agua hirviendo. Apaga el fuego y deja reposar por 15 minutos. Cuela el agua y aplica en el cuero cabelludo con masajes. Insecticidad natural. Esta planta desde su simple cultivo en macetas o almácigos es un efectivo repelente de mosquitos y zancudos. Pasta para curar aftas y llagas. Tritura bien las hojas de la planta hasta formar una pasta y colócala en la zona afectada. Deja reposar allí para que haga efecto. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!